Mi nombre es Jorge Lenguañas, soy castañero. Esta es la vida del hongo amazónico, el castañero, cuando venimos a recolectar la castaña, así con lluvia, a veces nos cogen al tiempo ventarrones que caen palos, cuando se mira altos palos caídos, esto es peligroso, uno tiene que ganarse ahí debajo de la planta ahí, cuando vende un ventarrón fuerte. El proceso es venir, primero juntar sus cocos, y después ya el castañero se sienta a quebrar. La vida del castañero es un poco arriesgada, por el tema de que uno arriesga, como has visto, el monte estúpido, a veces la víbora, la serpiente, como se dice, también otros insectos que hay, como la una, la gran, el cien pies, bueno, y también uno arriesga que te caiga un coco de arriba, y cuando uno está recogiendo, por eso es que sacamos los cocos así lejos de la planta, para que no nos caiga el coco. Aquí lo vamos a amontonar, papá, aquí nomás. Esta es la otra manera de juntar, esta es la más peligrosa porque puedes agarrar hasta una serpiente, cualquier cosa, ¿no es? Usted, también con el palo es diferente, el palo no metes la mano, digamos, casi fuerte, así tenés que meter la mano, es más riguoso, puede haber una víbora, un alacrán. Esta es la segunda parte, la primera es el recogido, el untado, ¿qué le decimos? Aquí viene el partido, el quebrado, que decimos. Después del quebrado, se llengan las bolsas, hasta arriba. Cuando estaba media seca, estábamos entre los 70 kilos, pero cuando ya estamos más mojados, digamos, a media de marzo, ya está bien mojado. Un saco ya te llega a pesar hasta 80 kilos. Es un poco más pesado, ¿no? Sí. Pero estamos ya acostumbrados, así que... Ahí se carga hasta un lugar donde está la moto, ahí se transborda la moto hasta el lugar de la casa, ¿no? Y ahí ya se guarda su balcón, su payol, y ahí ya se vende el comerciante, para que recoger la platita, ¿no? No es como dicen, que gana plata, pero sacrificado, ¿no? Sí. Bien sacrificado. Ya. Está preocupante, digamos, para el sector campesino porque otros años nos llega a 600, 500, 700, ¿no? Un precio bonito, ¿verdad? Están bajos y casi que los comerciantes no nos quieren comprar porque dicen que no quieren castaña. Así nos tienen, ¿no? Pero 300.000 ahorita no están pagando. Como vivimos dentro de un área protegida, es un poco restringido para nosotros, digamos, hacer agricultura en cantidad porque vivimos en una Amazonía, ¿no? No está en conservación y, bueno, esa... esa parte nos restringe, digamos, un poco, ¿no? De trabajar en agricultura en cantidad. Pero sí, somos... Vivimos bien porque somos extractivistas y conservamos la Amazonía, ¿no? La flor y la fauna que, como tú ves, aquí está todo intacto, todo. Estamos contentos que vivimos dentro de un año protegida y, bueno, así como lo ves, hombre naturaleza, ¿no? Eso es bueno. Las salgaciones y estan las llamadas con esta quite a la palabra. Muchas gracias. Ojalá ha pedazo a los 400 dólares,